Gracias. Asad, you're doing this model today? Yes, sir. Okay, we are doing this whole level 1 and level 2. Okay. Level 1 will be increased, but on to level 2 is going to be extra. But if you do have dipole, you can leave it as well. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Entonces, esta es el particle de A. Una parte de A. Es la parte de M. y la parte de Q. Esta es la parte de B. Es la parte de M. Y la parte de B. ¿Ok? Es decir, ambos tienen el mismo sentido. ¿Estas moviendo en un plan? Y el horizontalizado es V. gracias ahí no después yeah a de que Vamos a elegir. ¿Ok? Vamos a observar. Gracias. A very easy question. Do you understand all the questions? If the question has come, you can ask. Sir, MAV is greater than MBVB. Okay. What is the question? What is R is greater than MBVB? Why is Q and B same? What is R is greater than MBVB? I mean, MAVB is greater than what will happen. MBVB. Okay. Next question. Now, proton. Okay. I electron. A proton. Or a deutron. A proton. A deutron. And. And alpha particle. Okay. Projected. In magnetic field. Normally. Any perpendicular. Okay. Proton. Deutron. And alpha particle. clean. Normally. Now. With same kinetic energy. It may vaek it. Okay. Then find. La relación entre R-proton, R-deutron, and R-alpha-particle. ¿Qué relación entre R-proton y R-deutron y R-alpha-particle? ¿Qué relación entre R-proton y R-deutron y R-alpha-particle? 1 is to root 2 is to 2. No, 1 is to root 2 is to 2, no. ¿Qué relación entre R-proton y R-alpha-particle? ¿Qué relación entre R-deutron y R-alpha-particle? ¿Más cuánto y R-alpha-particle? ¿Proton y R-alpha-particle? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Puedo ver algo en la descripción? No, sir. The first particle is like this. The first particle is like this and the second particle is like this. The circular type is like this. A, B, C, B. A, B, C, 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 B Determine Curve Y 4 Particle 4 Particle Ahora vamos a determinar ¿Quién es la Curve? ¿A? ¿Quién es? 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 ¿Quién es la Particle? Neutron, Proton, Electron and Alpha Particle ¿Quién es? 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 ¿Qué hay motivo de el por el la y eléctron en 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 eléctron ¿Can I charge a particle? Be accelerated, be accelerated by a magnetic field. Bolo. Accelerated ho ga? Yes sir. Accelerated ho ga? Accelerated ho ga? So speed change ho ga or no? Ho ga. How is it? So there is force in the magnetic field. How do you say so much? How is it? 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 The force is perpendicular to the direction. How is it? pero no, el speed no puede cambiar. Como en el circular motion nos habíamos que si tenemos aquí, no nos dicen que el velocity es constante. Nos dicen que el speed es constante. En el circular motion nos dicen que el speed es constante. No nos dicen que el velocity es constante. Así que aquí el velocity y también tiene el speedo. Pero la dirección cambia. ¿Y el direction está cambiando? en este sentido, hay un centripeatle de una forma de la forma. En esta forma, se cambia la dirección. Entonces, podemos decir que la aceleración es no zero. Sí, esta aceleración es centripeatle. En esta aceleración es tendencial, que es zero. Es decir uniform, es unircular. Ok. En este caso, también es así que la force es es si no puedes aumentar la velocidad, entonces lo que hacer es solo la dirección de esta manera. ¿Estamos listos? ¿Puedo? Sí, señor. Ok, con cuidado con esto, pero no hay mucho en la magnética force, en este caso no hay más. Solo los otros conceptos que usamos, los otros conceptos, tienen que tener cuidado y mantenerlo. Y en este caso, los casos de la carga, los casos de la carga, el siguiente es el Magnetic Force. Force on a current pairing. a 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 Si, 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 si. Si, 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 si y 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 en este caso, nos preguntamos que Find Magnetic Force on the loop ¿Qué es lo que tiene Magnetic Force en el loop? ¿Qué es lo que tiene en este caso? ¿Claro esto también? ¿Qué es lo que tiene en este caso? ¿Qué es lo que tiene en este caso? En este caso, en este caso, la current es de A, no está llegando a A ¿Qué es lo que tiene en este caso? La current es de A, no está llegando a A Ahí, no está llegando a A, no está llegando a A, no está llegando a Aшая en esta diferencia ¿Qué es lo que tiene en este caso? Gracias. 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 Ici, is F, A, B also? ¿Qué es lo que pasa? es que nuestra distancia de ad, entonces vamos a2√2, ac-d, ac-d y ad ad, entonces lo vamos a2√2, entonces vamos a2√2, entonces vamos a2√b, al SAB para el mismo, bs para el mismo, iar mismo, aquí ha 3, Si, 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 si. Si, 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 si ¿Puedo escribirlo con la dirección? 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 Gracias por ver el video.